Bueno, conferencia de prensa del Frente de Izquierda, de una de las ramas del Frente de Izquierda, estamos con Cristian Duarte. Buenas tardes, bueno, aprovecho para presentar a los que me acompañan hoy, por supuesto están todos los precandidatos de la lista, van a ver por ahí un poco repartido, previo a la conferencia, una conferencia que convocamos para precisamente hacer una... explicar por qué creemos que el Frente de Izquierda es la opción, cómo está compuesta esta lista, digo, trabajadores y luchadores. Y en este caso ahora, aprovechando que el compañero Pollo Sobrero, precandidato a gobernador de la provincia por el Frente de Izquierda, 1A, está de recorrida en toda la zona, hoy está con nosotros acá, después va a estar en Luján y recorriendo así. Entonces aprovechamos para hacer esta conferencia con el compañero y, por supuesto, el resto de los candidatos. También nos acompaña la candidata a primer concejal, Melisa Contrera, que es una compañera delegada del Ferrocarril, referente de la lucha de mujeres, tanto en el Ferrocarril como afuera. Y, por supuesto, es compañera también integrante de la Comisión de Mujeres del Partido Izquierda Socialista, dentro del Frente de Izquierda. Así que, bueno, en la conferencia de prensa se trata un poco de eso, Nam. De presentarle por ahí la propuesta de Rubén ahora, como candidato a gobernador, Rubén te hemos tenido muchas veces acá en General Rodríguez, conocés más o menos las cuestiones locales, pero ahora como candidato a gobernador en una época tan especial como la que estamos viviendo, ¿qué es lo que nos podés contar de la propuesta del Frente de Izquierda, en particular la de su sector? Mirá, primero nosotros vemos una gran oportunidad para el Frente de Izquierda, porque somos los únicos que podemos decir que no tuvimos nada que ver con estos 40 años, donde la política ha llevado a la degradación de la sociedad, ha llevado a las desigualdades sociales más profundas, ha llevado a que un trabajador trabaje para ser indigente, o en algunos casos pobre, como es el caso de la mayoría de los trabajadores que están en la República Argentina. Entonces, tenemos una gran posibilidad porque el Frente de Izquierda es una organización que, como lo ha mostrado Jujuy, estamos con los trabajadores, estamos acompañando las distintas luchas, y la verdad que en estas elecciones somos los únicos que estamos planteando que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, como fíjate que los candidatos a los principales partidos del único que te hablan es de ajuste, de pagar la deuda externa, nosotros vamos para el otro lado, nosotros estamos planteando que la salida acá es romper con el Fondo Monetario Internacional para que cada tres meses no te venga una delegación de estos funcionarios, de este organismo internacional, para decirte qué es lo que vos podés hacer y qué es lo que no podés hacer. Para nosotros es fundamental que un país sea independiente, soberanamente, que políticamente pueda decidir los destinos de su país con los argentinos y no con organismos internacionales que, como lo hemos visto en el mundo, cada vez que el Fondo Monetario impuso sus planes económicos en cualquier parte del mundo, todos fueron al fracaso, todos. No hay un solo ejemplo que ellos puedan decir, con nuestra receta pudimos sacar un país adelante todo lo contrario. Lo único que pueden mostrar es que cada vez que ellos intervinieron, acá en el 2001, recordemos, fue hace muy poquito. Entonces, para nosotros es fundamental que esta vez el voto no sea un voto que va en contra tuyo, sino un voto de trabajadores que cuando tengas un problema o cuando haya algún reclamo, tengas esas bancas a disposición tuya y no como pasó en Jujuy, donde el peronismo se presentó como oposición a Morales y después vimos que una vez que se votó esa reforma constitucional que lo único que buscaba era el saqueo del litio, lo único que buscaba era ver cómo reprimían a los trabajadores, cómo fue el Frente de Izquierda el único que fueron los ojos y la voz de los que estaban afuera reclamando. Y mientras tanto, el peronismo, abrazado por el radicalismo, votando el saqueo de una de las reservas más importantes que tenía la provincia. Acá en General Rodríguez, y teniendo en cuenta que venís del tema ferroviario, tenemos el tren Sarmiento. ¿Qué notas, en General Rodríguez, de su crecimiento? Sabemos que el censo dio ahora 143.000 personas, pero se cree que son muchas más. Hasta el intendente lo dijo. ¿Qué crees que por ahí necesita el rodriguense o necesita de la provincia, teniendo en cuenta la circunstancia en la que viven hoy y lo que vos podés ofrecerle desde tu movimiento a la gente que, más allá de no estar conforme con los demás, puede buscarte como una opción de gobierno? La opción no es solamente municipal, es nacional. Porque lo que estamos discutiendo acá es que cada vez que van pasando los años, el trabajador cada vez es más pobre. Cada vez hay mayores igualdad social. Fíjate que ayer estaba hablando con un colega tuyo que decía hay más trabajo. ¿A quién le llama más trabajo? ¿A darle una bicicleta a un pibe en una caja para repartir conmina? ¿Eso ya más trabajo? Nosotros lo que estamos planteando es reconstruir el país. Fíjate una cosa, hace 40 años atrás vos tenías industria pesada, industria liviana, fabricabas barco, aviones, fabricabas, tenías una educación de calidad. No, hace mucho, 40 años atrás. Vos hoy no tenés nada de eso, porque vos tenés una política de destrucción de los medios de producción. O fíjate que te van a plantear los candidatos del Fondo Monetario Internacional, me refiero al PJ, al PRO y a Milay, te van a plantear, por ejemplo, que los piqueteros son el problema, que son un problema, cuando en realidad los piqueteros son las víctimas de un sistema que han dejado estos políticos. Todos te van a decir que quieren acabar con los cortes de calle, unos te plantean más bala, otros te plantean más represión. Nosotros lo que estamos planteando es crear trabajo. Solamente vas a solucionar el problema de desocupación si creás trabajo. No con métodos más represivos como los que te están planteando. Porque eso, en un país donde vos estás en un 43% de pobreza, donde tenés un 140% de inflación, donde tenés los índices que tenés en este país, cada vez van a protestar. Y la única idea que se les cae a estos candidatos es la represión. Nosotros vamos a ponerlo de otro lado. Queremos reconstruir todo. Queremos tener un país que verdaderamente que los argentinos decidan los futuros del país. ¿Hay una salida ágil de esto? O sea por derecho o sea por izquierda, va a ser conflictiva en las calles, digamos, con violencia. Porque hay mucha gente con miedo a eso. Y también se vende mucho eso. ¿Crees que ves una Argentina muy violenta a partir del cambio de gobierno? Sí, pero el problema es de dónde viene la violencia. Yo le hago una pregunta. Un trabajador que gana 35 mil pesos como los municipales en Jujuy. ¿No van a salir a las calles? Un docente que está por debajo de la línea de la indigencia. Un tipo que estudió para preparar a las futuras generaciones. Que está por debajo de la indigencia. ¿No hay violencia a eso? ¿No hay violencia a que un trabajador de la salud gane miseria? ¿Por qué? Porque lo que te muestran muchas veces es una manifestación que muchas veces todos sabemos que están infiltradas por los servicios de inteligencia, te tiran una piedra. Eso es violencia. No, porque si los trabajadores ganarían bien, si los trabajadores tenían trabajos en blanco estable, no estarían movilizándose. ¿Vos te crees que a un docente, a un compañero que está desocupado, le gusta ir a una manifestación como fue anoche bajo la lluvia para pedir que no le manden comida con gorgojos? No, no le gusta. Están ahí por la necesidad. Si los compañeros tendrían un trabajo estable, si estarían en blanco, no habría necesidad de que existieran cortes de calle, no hubiera necesidad de ver lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa? Que los políticos, como no te pueden asegurar crear trabajo, lo que te plantean es que te desvían la discusión y te dicen la violencia que tira piedra. No, no, la violencia de que vos estás gobernando mientras que vos te enriqueces, cada vez tiras más a la miseria al pueblo. Esa es la verdad de la violencia. Cristian, a nivel local, bueno, ya has visto un poco la presentación de varios espacios. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves el debate previo? Porque sabemos que el debate en sí de los candidatos se genera muy cerca de las elecciones. Pero por ahí esto puede cambiar ahora con el tipo de candidatos que vos ves. ¿Vos ves a Mauro García, a Darío Cúbar, cómo los ven a nivel nacional, a Larreta y a más cerca o notás diferencias entre ellos? No, no, yo particularmente, si vos me preguntás a mí, yo no noto ninguna diferencia. Creo que tampoco el pueblo general Rodríguez notará. Digo, tanto Mauro García como Cúbar son expresiones de los últimos gobiernos, como dijo el pollo, y son responsables. Ellos cuando se presentan levantan candidatos que van a ser diputados, senadores, gobernadores o presidentes en su lista, y que de hecho han ocupado espacio. O sea, son responsables de la situación que está viviendo cada trabajador. Digo, por eso planteamos cuando se debate en Rodríguez, por ejemplo, la situación de la salud. No, la situación de la salud no me hago responsable porque depende de la provincia o depende de la nación. Y en realidad sí sos responsable porque sos una parte de lo que tienen la responsabilidad de defender los fondos para que esa salud esté mejor. Sos parte de los partidos que decidieron llevar adelante la receta del Fondo Monetario. Digo, si hoy los barrios de General Rodríguez están como están, es porque claramente la plata fue para otro lado. Y la plata va hacia el Fondo Monetario. Por eso es que nosotros cuando planteamos esta cuestión no es nacionalizar la discusión. Es que en realidad es falso discutirlo a nivel local. Cugar, que antes era parte del peronismo, fue candidato y entró como concejal del kirchnerismo, que formó parte del masismo, que formó parte del masismo, y que hoy va con la reta y fue intendente con Macri. Digo, es un tipo que estuvo en todos los espacios y es el mejor ejemplo, es el resumen. Bueno, nosotros siempre decimos que tanto Masa, como la reta, como Bullrich, como en este caso Milley, son parte de un mismo plan. Lo dice el presidente de la Cámara de Comercio. Dice, no hay diferencia entre ellos. Son matices. Representan a los mercados. Claramente no hay diferencia. Cugar también se dio cuenta de eso. Por eso estuvo en todos los espacios. Cugar nunca estuvo en el frente izquierdo, ni va a estar. Porque quiere gobernar para los intereses de los empresarios, para los intereses, en este caso, de los organismos que manejan la plata en contra del pueblo. Nosotros, el frente izquierdo, somos los que cuando se corta la luz estamos ahí. Cuando hay una protesta por falta de pago o despido estamos ahí. Somos los que estamos acompañando siempre a los trabajadores. Estamos en esta variedad. Por eso digo, acá, en el nivel local, es lo mismo que dice el pueblo a nivel nacional. Somos los que nunca estuvimos. No somos responsables de lo que está pasando. En todo caso, sí somos responsables de que el pueblo salga reclamado. No le dicen, sí, la izquierda estuvo metida en Jujuy. Sí, estuvimos. Estuvimos ahí. Estuvo metido en diciembre. Sí, claro que estuvimos. Estuvimos siempre con los trabajadores. Y eso es lo que queremos llevar también, en este caso, al municipio, al Consejo Liberante, la expresión de los trabajadores, en general Rodríguez también. Como ya lo hemos logrado en nuestra localidad. A nivel local y a nivel provincial y a nivel nacional tienen dos listas. ¿Qué diferencia la lista en general, no? Tanto a nivel local como provincial, por ahí, para aquel que está dudando. Ya quiere votar a la izquierda, pero está dudando cuál de las dos listas. ¿Qué le dicen ustedes? No, no, nosotros no hablamos en contra de los compañeros de la otra grupación. Lamentablemente quisimos ir a una lista única, donde Minyan sea la candidata a presidenta, porque para nosotros es la mejor candidata, era el acuerdo que teníamos, Solano de vicepresidente, los compañeros, por una cuestión de cargos, se cortaron solos. No vamos a hablar de ello. No vamos a perder un solo segundo en criticar a compañeros que después de la selección van a tener que estar juntos. Los compañeros conocen muy bien las dos listas. Nosotros vamos a hablar bien de nuestra lista, porque creemos que tenemos muy buenos candidatos. Juan Rodríguez, vos los verás, los conocés a todos nuestros candidatos. Son todos trabajadores que siempre han estado al frente de todos los reclamos. A nivel de la provincia de Buenos Aires, tenemos una compañera como Mónica de Lotaue, delegada del ferrocarrilamiento, la única diputada que cuando terminó su mandato volvió a laburar a limpieza en el ferrocarril. Cosa que todos lo enviraban con sorpresa, diciendo, ¿cómo puede ser? Chipi Castillo, docente de la UBA, un tipo que siempre estuvo con los reclamos, el gringo Jordano. Graciela Calderón, compañera que fue directiva del Sulteba Matanza en contra de la lista de la burocracia de la celeste de la setera. Jorge Adaro, en capital, el secretario adjunto de Ademis, que son hoy perseguidos por la RETA y es uno de los sindicatos docentes que está enfrentando el ajuste a la educación. La verdad, nosotros vamos a hablar bien de nuestros compañeros que están en nuestra lista y por eso llamamos a votar a esta lista. ¿Por qué? Porque creo que hemos mostrado coherencia. En Jujuy se vio claramente. Compañero Vilcar, que es una de las mayores expresiones que tenemos en el interior del país, como a la misma compañera diputada Morales, que fue reprimida brutalmente por la policía de Gerardo Morales, que estuvo con los trabajadores en la calle. Nuestros diputados, nuestros concejales van a estar al servicio de la lucha de los trabajadores. Por eso es muy importante cuando vayas a votar, porque ¿qué te van a decir ahora? No, que no venga a la derecha, como si Maza sería de izquierda. Un hombre de la embajada norteamericana, que está al frente del peronismo, nos van a querer decir, bueno, en menos de derecha que Patricia Rubic, o como dice Grabois, ¿no? Una colectora de Maza, para que los votos no se vayan para la izquierda. ¿Votar a la izquierda? ¿Tenés el reaseguro? Que los candidatos que nosotros se hayan elegido, cuando vos tengas un rechazo, ¿cómo lo vas a tener al lado tuyo? No al frente tuyo, como si votarías a alguno de estos candidatos, que son los candidatos de la justicia. Tenemos la compañera que va en la lista para... ¿Concejal? Bueno, para presentarte un poco, y porque te vamos a tener seguramente en los debates más adelante. Entonces, por ahí, si hay algo que le quieras decir a la gente, respecto de tu postura en alguna cuestión, que quieras trabajar en el Consejo de Liberantes, si te eligen. Bueno, me parece que, como bien lo decía El Pollo, primero me presento, Melisa Contreras, soy parte del cuerpo delegado del Cerro Carrillo Sarmiento, parte de la Comisión de Género y de Mujer Bonita es la que lucha, con las mujeres organizadas a nivel sindical, y también parte de Isadora, más como con el partido, con Izquierda Socialista. Así como decía El Pollo, me parece que todas las candidaturas que ocupemos van a ser las que lleven la voz de los reclamos de las y los trabajadores. A nivel local hay un montón de reclamos genuinos. General Rodríguez, por ejemplo, con relación a las disidencias, y el cumplimiento efectivo del cupo laboral travesti trans, que en nuestro municipio no se cumple. El transporte, vos recién traías el transporte, hablando del ferrocarril. Hace muy pocos meses comenzó el reclamo organizado de familias que perdieron a sus hijos por pasar por pasoniveles clandestinos, que conforman a la gente porque el radio del ferrocarril no está acercado, no está perimetrado, ¿no? Eso forma parte del saqueo que viene llevando adelante ahora el masismo, ante el randacismo y el desguace de todo el sistema ferroviario. Por eso hoy acá tenemos una traza que tiene un servicio con más de dos, tres horas de demora y hay vías completos donde tenemos cancelaciones todo el día del servicio ferroviario. Bueno, y ni que hablar, como bien decía Cristian, de la problemática de los barrios, de que padecemos al igual que todas las y los vecinos de General Rodríguez. Digo, nuestra lista está conformada por vecinos, por trabajadores que padecen las mismas situaciones que el vecino común. Digo, puedo señalar a nuestro compañero Walter, que también es candidato, está viviendo en el Rafa un lugar que no tiene voz corriente, ¿no? Y que todas las y los trabajadores para poder tener agua potable tienen que tener, si o si, una perforación con los costos que hoy sabemos que vale una perforación. Ni que hablar del sistema cloacal, de las calles, la problemática de que entre la ambulancia en un barrio cuando se desencadena un fenómeno de la lluvia o lo que fuese. Bueno, y así podemos extendernos, ¿no? Me parece que, bueno, es ahí donde también reflejaremos las necesidades de cada uno de los vecinos también en el Consejo Deliberante, como hoy lo hacen nuestras compañeras en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.